Distinguido Maestro Manuel Moreno Castañeda, Rector de Nuestro Sistema de Universidad Virtual Doctora Socorro Pérez Alcalá, Directora Académica Doctora Mirna Flores Briceño, Directora Administrativa Maestro Gláxon Oliva Iníguez, Director de Tecnologías Doctora Gloria Ortiz Ortiz, Coordinadora de Programas Educativos Madrinas y Padrinos de la Generación 2013-B de los Programas Educativos de UDG Virtual Queridos compañeros egresados, familiares, amigos, coordinadores y asesores que nos acompañan Buenas tardes a todos Es para mí un honor pronunciar algunas palabras en representación de todos mis compañeros y amigos graduados el día de hoy De la Generación 2013-B de Bachillerato de Universidad Virtual y de las Cienciaturas en Bibliotecología, Seguridad Ciudadana, Gestión Cultural, Tecnologías e Información, Administración de las Organizaciones y Educación Nos encontramos felices, pues hoy hemos culminado una etapa más de nuestras vidas Estudiamos nuestro bachillerato o la licenciatura de manera virtual Pero esto no significó que estábamos solos frente al bonitón durante nuestros procesos Ha sido maravilloso descubrir que en esta modalidad de aprendizaje en línea se puede sentir el calor humano, el apoyo, la colaboración Pues a pesar de no coincidir geográficamente, nos sabemos acompañados durante nuestros procesos de aprendizaje Fortaleciendo valores como la amistad y el respeto mutuo Haciendo realidad un sueño Un sueño que algunos postergamos varios años Compartimos la satisfacción de haber disfrutado y saboreado el conocimiento Por lo que desde ahora no hay quien nos detenga Nadie nos pondrá límites Porque hoy, sí, hemos logrado un objetivo Tenemos un gran compromiso con la sociedad y con nosotros mismos Aún nos queda un largo recorrido por este viaje por la vida Y tenemos el carácter para hacerlo Damos gracias, primeramente, a nuestras familias Esposos, hijos, padres, hermanos y amigos Ya que hemos recibido su apoyo incondicional durante nuestra etapa como estudiantes Compartiendo los desvelos y preocupaciones Y finalmente, hoy, el resultado de este gran esfuerzo Agradecemos también a nuestros asesores Que durante este tiempo Nos brindaron su paciencia y apoyo Nos compartieron sus enseñanzas Nos alentaron a seguir adelante Nuestro reconocimiento para cada uno de ellos Quienes han logrado Nos han dado un aliciente más Un reto más por sortear Y en conjunto, llegar hasta aquí el día de hoy A nuestras madrinas y padrinos de generación Queremos reiterarles nuestra gratitud Por ser nuestros mentores Ya que ustedes son el ejemplo de un compromiso profesional Con la formación de generaciones competitivas Que hagan frente a los actuales retos del país A la Universidad de Guadalajara, gracias Es un orgullo pertenecer a esta casa de estudios Así como al sistema de universidad virtual En donde encontramos la posibilidad De realizar nuestro anhelo Sintámonos afortunados Pues somos el claro ejemplo De que la virtualidad Se puede aprovechar positivamente Para el estudio En lo personal Me propuso una meta Aún más ambiciosa Lograr el objetivo De manera especial Pues quería romper mis propios paradigmas Trabajé constantemente Día a día Y me he sorprendido a mí misma Por eso Doy un especial agradecimiento Primeramente a Dios Y a un hombre maravilloso Mi esposo Y a una mujer maravillosa Mi hija Ellos han sido para mí Un gran impulso Mi motor Quienes han fortalecido mis alas Durante mi trabajo constante Siempre impulsándome a dar más Reconocemos Que no es grande El que siempre triunfa Sino el que jamás se desalienta Es por eso Que el día de hoy Me siento aún más satisfecha Pues descubrí Que es posible soñar Es posible Llegar a la meta Y sorprenderse a sí mismo Agradezco a cada una de las personas Con las que tuve la oportunidad De convivir durante este tiempo de aprendizaje Cada uno de ustedes Ha sido importante Para lograr nuestro objetivo A mis compañeros Que además hemos encontrado Grandes amigos La mayoría están aquí presentes Y a quienes no se encuentran Físicamente por alguna circunstancia Quienes radican fuera de la ciudad O inclusive fuera del país Los reconocemos también el día de hoy Compañeros Ha llegado el momento De celebrar nuestro sueño realizado De disfrutar los triunfos De alentar nuevos proyectos Teniendo la seguridad De que ese esfuerzo Valió la pena Un abrazo fuerte Y enhorabuena a todos Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos